Soy tan variable como el lanzamiento de una moneda. Mis dos pasiones son las monedas y el combate. Nombra el precio de tus problemas. Ya sabes lo que dicen. El oro hace girar el mundo. Pobre. Puedes decir y hacer lo que quieras, pero necesitas monedas para lograr lo que te propongas. ¿Quién tiene ganas de saquear a alguien? Mi filosofía es estar siempre en el bando ganador. Vamos a divertirnos un poco. Alguien pagó una buena suma para que te eliminaran. Dinero, tiempo de vida, difícil decisión.